¿Qué es la vocación de la secundaria o de la niñez para estudiar Administración Pública? Si bien es cierto que no existe una vocación determinada desde la secundaria o desde la niñez para estudiar Administración Pública, para el servicio público, que finalmente va a ser el quehacer de los administradores públicos, efectivamente sí debe existir una vocación. Y la vocación está dada en atender las problemáticas de las personas que conforman nuestras comunidades. Básicamente estoy hablando de los ciudadanos, de las ciudadanas y por supuesto incluyo aquí a los niños y las niñas que habitan en nuestros territorios. Así, ser o aspirar a ser Administrador Público requiere inicialmente lo que les acabo de comentar, tener una vocación de servicio público. En segunda medida, es necesario establecer que para ser Administrador Público o para ingresar a estudiar Administración Pública es necesario desarrollar algunas competencias. ¿Qué les recomiendo frente al tema de las competencias? Básicamente hay que desarrollar una competencia de actitud crítica frente a todas las herramientas que se ponen a disposición de los administradores públicos. Una actitud crítica frente a los paradigmas que dominan el quehacer administrativo público en Colombia. Es muy importante nuestro pensum, nuestro programa académico, estar organizado a través de núcleos de pensamiento. Y estos núcleos de pensamiento están enfocados así hacia abordar en los futuros administradores públicos una posición crítica frente a los paradigmas de la administración pública. ¿Cuáles son los campos de desarrollo? Hay una pregunta que se estarán haciendo muchos de ustedes. ¿Se puede vivir de la administración pública? ¿Se puede ganar la vida de un administrador público? Definitivamente les digo sí. Y los campos de acción del administrador público son bastantes o son múltiples. No son únicamente las entidades administrativas, en este caso las alcaldías o las gobernaciones, sino que el perfil del administrador público está dado, por ejemplo, para trabajar en el sector privado, ¿por qué no? En el tercer sector, es decir, con las organizaciones no gubernamentales, múltiples recursos de cooperación internacional se canalizan a través de organizaciones no gubernamentales que necesitan de administradores públicos. ¿Para qué? Para comprender el Estado, uno y dos, para llegar a las personas que les señalaba anteriormente, que son nuestras comunidades. Un tercer campo de acción muy importante es el sector docente o investigativo. Muchos administradores públicos hemos podido o he tenido la oportunidad de ejercer como investigadores. Algunos queremos ser docentes y claramente ese es un campo a través del cual los administradores públicos también nos podemos ganar la vida. Sin, por supuesto, abandonar que en Colombia, digamos, el Estado colombiano es el primer proveedor de empleo público y los manuales de funciones de todas las entidades del orden nacional y del orden departamental se ponen como, digamos, campo de conocimiento de la administración pública como requisito para ingresar. Es indiscutiblemente el campo de acción más grande, pero no es el único. Es decir, los administradores públicos tenemos mucho que hacer. En el caso de los administradores públicos territoriales, por supuesto que se pueden desempeñar en el ámbito nacional, en entidades públicas del orden nacional y, por supuesto, en entidades públicas del orden territorial. Básicamente quería señalarles este tipo, digamos, de campos de acción del administrador público. Efectivamente no conozco hasta el momento un administrador público que esté desempleado. Por supuesto que el campo laboral, el mercado de trabajo para los administradores públicos, así como para otras profesiones, es bastante, digamos, complicado. Pero el campo de acción es múltiple y no duden que los mejores administradores públicos, los buenos administradores públicos, siempre van a tener un campo laboral de acción.